Noticieros, Rancherita del Aire. Subió a 40 el número de casos positivos de dengue en Piedras Negras, uno de ellos considerado como grave. Así lo dio a conocer el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 1, Iván Alejandro Moscoso González. Hemos tenido incremento en dengue no acelerado, hasta cierto punto lo esperado. Actualmente contamos con 40 casos, hemos ido incrementando dos o tres casos semanales y eso hasta cierto punto está ya proyectado que se lleve a cabo por los casos que pudieran haberse dado en dos semanas anteriores y que hasta ahorita se estén identificando o representando. Sin embargo, estamos confiados en que toda esta actividad que se realizaron, actividades que se realizaron en las colonias de más alta densidad y de transmisión, no solamente con la fumigación sino con la descacharrización y que la población se observó que estuvo también cooperando, podemos estar tranquilos de que estos índices pudieran estar disminuyendo y pues ahora nuestro aliado que es el clima, el frío que pudiera detener en cierta medida la transmisión o la circulación del vector. Hay un caso grave nada más. Así es, recordemos que el dengue puede tener una presentación o una clasificación de no grave, de moderado o dengue con datos de gravedad, lo que anteriormente se conocía como dengue hemorrágico. El paciente que tenemos nosotros detectado y que está ingresado a nuestro hospital, sí tiene datos de gravedad, sin embargo está estable, se encuentra ya con su apoyo en cuanto a su tratamiento, entonces pues estaremos ahí muy expectantes. Recordemos que un pequeño porcentaje de aquella población que cursa con la enfermedad va a tener la probabilidad de cursar con una presentación grave de la enfermedad. Lo que esperamos, esperamos que el clima realmente intervenga para que el vector no circule y no se dé la reproducción del mosquito. Sin embargo, hemos observado desafortunadamente que en los últimos años el mismo vector ha tenido la capacidad de adaptarse muy bien al medio ambiente. El claro ejemplo está en que este año prácticamente las lluvias fueron muy pocas, casi no llovió en nuestro entorno y sin embargo la reproducción se dio. Y es algo que no se esperaría, que a años anteriores no se veía, que tuviéramos un incremento de casos en los meses de octubre y noviembre y ahora lo estamos viendo. Entonces realmente también el vector se ha ido adaptando. Esperemos que definitivamente el frío siga siendo un factor que detenga la transmisión del mismo. Noticieros Rancherita del Aire